hola buenas tardes miren vamos a freír estos plátanos son plátanos machos y los vamos a poner a freír con un poco de aceite los voy a pelar voy a cortar la quitarle la cáscara para cortarlos y poder freírnos vamos a prender la parrilla y le voy a agregar un poco de aceite y ya los tengo pelados de la piel y ahora los voy a cortar para que se cosen más rápido no los voy a poner enteros pero se los voy a cortar que queden más o menos delgados para que se vean bien y el aceite ya está miren quedan ricos ya quedó ahora los voy a poner a freír ya está caliente mis ya está caliente el aceite y ahorita se van a freír así voy a poner todos los pequetos queda un poco durecesito no importa hasta que estén bien fritos y ya que están fritos les vamos a poner lecheras miren tengo lechera y también tengo media crema y les voy a poner un poquito de queso si les gusta el queso le ponen queso si no nada más así con la lechera ya están buenos todo, 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 creo que si vas a ver los dos los dos plátanos van a caer aquí aquí tendría cerca de la abeja que estén muy rápido todo, 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 todo todo, todo, todo y algunos que están un poco fritos miren que le vamos a dar vuelta de que están así para que no se quemen y que den bien de los dos lados y que den bien de los dos plátanos y que den bien de los dos plátanos y que den bien de los dos plátanos te quedaré falta un poquito pero no es importante de que la cosa quede un poquito más hilo si no quieren ponerle aceite le pueden poner también mantequilla también van a quedar fritos con mantequilla ahora que se fríen bien bien fritos miren ya casi están miren como estos ya los vamos a ir sacando y los voy a poner aquí en este plato para que no se me queme vamos a poner aquí mientras se fríen un poquito nada más aquí lo estoy poniendo en este plato porque le vamos a ir a agregar ahí le vamos a agregar la lechera y la crema aquí está apartando un poquito menos aquí le parece que ya todos están no se tardaron mucho más que unos 6 minutos no fue mucho realmente el tiempo que se tardaron nada más que estén fritos y cuando están más maduros los plátanos entonces tardan menos aquí estaba un poquito verde por eso estaba un poco durito pues ya está bien ok miren aquí tengo queso fresco tengo leche leche condensada y crema también crema entonces le voy a poner un poquito de queso le voy a poner lechera pero primero voy a poner crema un poquito nada más un poquito de crema y ahora le voy a poner lechera para que estén dulces ya están dulces le voy a dar un toque muy o sea agregar lechera miren calientitos están más ricos aquí ya que se enfrían se ponen duros miren mucha mucha lechera mucha lechera aquí ya quedó ahora sí vamos a probarlo a ver qué tal quedó está bueno muchas gracias por ver esta receta de plátanos fritos muchas gracias nos vemos hasta la próxima miren están para que se les antoje y los hagan nos vemos hasta el próximo video